Y Cuenca tiene a su nueva reina, se trata de Tatiana Guillén, una joven comprometida con principios de solidaridad que busca cumplir una importante labor a favor de las causas sociales. El acto de elección se desarrolló en el Teatro Carlos Cueva Tamariz y fue transmitido por nuestra señal de Telerama. Sandra Vélez elaboró un resumen de la noche de gana. Reina de Cuenca, 2015-2016. Es Tatiana Guillén. Tatiana Guillén, de 19 años de edad, fue proclamada como reina de Cuenca 2015-2016 en una ceremonia de gala desarrollada la noche del viernes en el Teatro Carlos Cueva Tamariz. La Corte de Honor la conforman Patricia Vázquez como virreina y Carolina Zacoto como señorita amistad. Una linda noche, una linda velada, una bella reina. Yo creo que las fiestas de Cuenca están en la puerta de todos. Yo les invito a los cuencanos y cuencanas a disfrutarlo con toda naturalidad, con su familia, preservando sobre todo la riqueza cultural de esta ciudad, respetando lo que tenemos, nuestro patrimonio, nuestra belleza, nuestra gente. La hermosa reina de Cuenca fue electa entre ocho candidatas que representaron a empresas municipales. Tiene entre sus metas fortalecer el trabajo de las mujeres, no solo en el área social, sino en todos los ámbitos de la comunidad. Bueno, realmente no me lo esperaba, fue la mejor emoción. El día de hoy es mi cumpleaños, así que no hubo mejor regalo que este. Continuaré mis estudios, pero también canalizaré toda mi energía para representar de la mejor manera mi ciudad. Tatiana Guillén es estudiante de arquitectura de la Universidad Católica. Su labor al frente de la fundación se enfocará en trabajo social. La bella reina celebró su cumpleaños con una gran responsabilidad. La razón por la que yo decidí ser candidata es porque me encanta la labor social. Y creo que siendo reina se te abren muchas puertas para poder ayudar a más gente. Un evento aperturado con una composición coreográfica del artista José Antonio Romero, acompañado de Verónica Padrón y miembros de la Escuela de Baile a Ritmo y Tumbao. El acto contó con la presencia de cantantes ecuatorianos, notables diseñadores, actos que marcaron una velada llena de arte y belleza.